En principio el Día de las Mujeres y hoy podemos decir el Día de las Mujeres y las diversidades exogenéricas, que de pronto es lo más pertinente, nunca es un día de festejo, es un día conmemorativo de todas aquellas mujeres y incidencias que han luchado a lo largo de la historia y que en muchísimos casos han pagado con su vida el costo, digo, las mujeres obreras que terminaron al interior de una fábrica incineradas. Como caso icónico, digo, pero de esos montones, estamos en una coyuntura en donde no paramos de sumar femicidios, en donde a pesar de la implementación de determinadas políticas públicas, no solo no cesan los femicidios, sino que vienen en aumento. Si cabiera la posibilidad de celebrar, hoy lo que podemos celebrar es que es el 30 de diciembre, gracias a la lucha de las colectivas de mujeres y disidencias de los últimos 15 años como mínimo, digo, pero una historia que se remonta hace más de 40 años atrás, peleamos por la ley de aborto legal, seguro y gratuito y que hoy la tenemos. Celebramos eso en algún sentido, a pesar de que no fue la ley que esperamos y que se construyó colectivamente desde Ushuaia hasta la Quiaca durante 15 años, todas las organizaciones nucleadas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aún así es una batalla que no termina porque el proceso de implementación no es sencillo y nos toca hacer una gran labor para la garantía de ese derecho todavía. Vemos acá mismo, en nuestra ciudad, en Salto y en este momento, diferentes direcciones, digo, está la educación, está la política, hay representantes también, digo, autoridades municipales. Cuéntenme, en base a esto y en base a lo que significa el día de hoy, ¿cuáles son las actividades que se realizan o que se prepararon para el día de hoy? Bien, bueno, me bajo un poquito. Bueno, en principio vamos a tener un taller, que la idea de estos talleres y de este encuentro en sí es participar todos y ver si llegamos a acuerdos y si compartimos información, hay muchas veces que falta información, entonces, bueno, compartirlo entre todos, entre las áreas que intervienen, entre la parte de la sociedad civil, la ONG y todos los que hacemos, los que trabajamos en acompañamiento. Y, bueno, sobre todo, trabajar desde el acompañamiento amoroso, que eso es algo que vamos a hablar mucho ahora y que es el mensaje que me gustaría dejar también, porque, bueno, siempre escuchamos, no, esta, porque es esto, es lo otro, no, mirá, pero mirá lo que le hizo, no, cómo no le va a pegar, cómo... No, o sea, uno nunca sabe la raíz de los problemas, nunca sabe las historias de las que vienen y la verdad que, bueno, tenemos que empezar a querernos más entre nosotras, a unirnos más entre nosotras y a nosotros nos parece que es un pilar fundamental para empezar a erradicar este tema de violencia. Igualmente las masculinidades también, que hoy vemos pocos, pero hay, y eso es importante también. Entre los grupos de hombres, qué se permiten, qué no se permiten, cómo se habla de las mujeres, cómo se vinculan con las mujeres y con los mismos hombres. Y es lo que tenemos que empezar a hablar y a cuestionarnos y a, bueno, y a participar entre todos, abrir, abrir el juego, digamos. Entonces, alguien que quiera agregar, digo, aportar algo más, digo, como autoridad también, me imagino que te toca esta parte de saber que hay mucho por hacer, que se hizo mucho, pero que hay mucho por hacer y que, bueno, que por lo menos están acá, ¿no? Sí, un poco acompañando las palabras de Gaby de Sioux, primero retomo lo de masculinidades, yo creo que hasta los varones no entiendan, primero, cuáles son sus privilegios, y después que se pongan a reverlos y a trabajar sobre eso, va a costar muchísimo el acompañamiento amoroso de lo que estamos hablando, creo que las mujeres avanzamos bastante en ese sentido, mujeres y disidencia, pero que a los varones todavía les falta y eso es algo que, al menos desde la oficina, tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Siempre va a faltar, porque esto es una problemática que es social, que es cultural, que es histórica, pero yo, si tengo que celebrar, como hablaba Sioux, celebro la organización, agradezco que podamos estar trabajándolo juntos, con nuestras idas, con nuestras venidas, con nuestras propias contradicciones, valorando el recorrido del colectivo a nivel territorial, que vienen años trabajando, sumando a eso y sumando nuestro saber profesional y las herramientas que tenemos desde el Estado. Esta jornada, la del miércoles que se va a dar en la Diagonal, que supongo que las chicas también van a acompañar, donde vamos a trabajar sobre trabajo doméstico no remunerado y el encierro doméstico, que también refuerza un montón de estereotipos y deja a las mujeres adentro con mucha menos posibilidad de visibilizar la violencia, son muy importantes. Y estos son momentos de encuentro y de reafirmar cómo tenemos que seguir trabajando del año, con nuestras rispideces, con nuestras contradicciones, pero intentando hacerlo juntas, porque si no, no creo que haya otro camino. De eso se trata, ¿no? Digo, más allá de algunas diferencias que puede llegar a haber, que obviamente, que también es bueno que existan, ¿verdad? Es necesario, es necesario. Una es la perspectiva que puede tener el Estado a partir de la implementación de las políticas públicas y otra perspectiva es la que se construye a partir de las organizaciones de los territorios, digo, que no están desprendidas en muchos casos la una de la otra. Lo que sí, digo, del Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento Internacional de Mujeres en su conjunto, hay una serie de reivindicaciones que se siguen sosteniendo. En el caso particular de la Argentina, con el proceso abierto a partir de 2015, digo, que logra otorgar mayor visibilidad, pero no es algo que no existía previamente, digo, viene de larga data este movimiento. La implementación de la ley 26485 para erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres no es algo que se saldó hoy porque se creó un Ministerio de las Mujeres y las Diversidades. Nosotras seguimos exigiendo que se implementen presupuestos acordes y no que necesitemos, o que tenga que suceder, que mate un policía o una piba para que empecemos a tomar conciencia de que en realidad uno de cada seis femicidas en la Argentina, y no desde hoy, sino desde el 2012 hasta la fecha, es perpetrado por un efectivo de la fuerza. O sea, no queremos más pibas muertas para que vengan a poner en claro cuál es la realidad. Además de presupuestos acordes, lo que necesitamos es que el Estado refuerce el diálogo con las organizaciones, porque a lo que apuntamos, si decimos que queremos voltear al patriarcado, y que no quede en una frase vacía, hay que despatriarcalizar las instituciones, y eso implica romper con ciertas jerarquías y con ciertas lógicas de funcionamiento propias de las instituciones del Estado. Así que en ese punto, bueno, celebramos la presencia de todos quienes están aquí, digo, particularmente de aquellos representantes del Estado que vienen a acompañar la jornada y que luego van a hacer la jornada propuesta para el día miércoles, y esperamos también que esta instancia sea una instancia para poder reforzar compromisos comunes. Sí, en ese sentido, retomando un poco lo que dice SIU, no sé si se escucha bien, pero me vas con lo que parrijo, me parece que de un tiempo a esta parte, me parece que los espacios institucionales que se dieron, que hay compañeras que vienen participando, desde el colectivo y otros espacios territoriales en Salto, hay espacios que están formalizados, como el observatorio, como la mesa local que se implementó el año pasado, que se sancionó, así que tuvimos una primera instancia, hay que retomarla, este año creo que con mucha más fuerza, teniendo en cuenta el contexto, y acá en Salto no es ajena a los femicidios, a la violencia, y me parece que hay que sacar un poco esto de que en Salto no pasa nada, Salto es una burbuja, y que no, que estamos inmersos en la Argentina toda, y que hay que trabajar en la territorialidad con las compañeras que ya se sumaron a estas instancias a nivel institucional, y que es lo que dice SIU, empezar también, no solo encontrarnos, que esto ya se viene instalando de estas convocatorias hace años, que es salir en la calle, también paralelamente la cuestión institucional, que me parece que es para ir y que la voz de las organizaciones también estén ahí adentro y se pueda planificar desde las voces del territorio. Una cosa que no quiero dejar de mencionar es también el pedido de la reforma judicial, porque los que estamos, obviamente los profesionales lo saben también y lo sufren, pero los que estamos en la calle y estamos acompañando vemos que hay muchísimas veces que es insuficiente la medida que se toman, es insuficiente lo que haya disponibilidad, no sé, un ejemplo, una mujer violentada que se va de su casa en medio de una situación de violencia no puede recuperar sus bienes porque no tiene boleto de compraventa de una mesa, de una silla, de cosas que compró en conjunto, y bueno, y eso no puede pasar nada. Y hay muchas medidas judiciales que, bueno, terminan siempre revictimizando a la persona que está sufriendo la violencia. Sí, no, que lo que surge a las calles lo toman las organizaciones y lo trasladan al Estado y creo que la gran tarea nuestra es poder estar a la altura de las circunstancias. Y eso es algo de lo que vamos, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando porque es lo que nos toca a mí en la función que cumplo. Pero sería ilógico pensar que existe un ministerio o existe una oficina porque se crearon, pum, en eso el reconocimiento es de las que salieron a la calle, de las que dieron su vida por eso y de todos los que encargan la lucha, que en general son mujeres, ¿no? Pero, bueno, y por eso comprometer también a los varones. Pero esto es súper importante, es importante para, y para que siempre nos lo recuerden a los que estamos en el Estado, que tienen otras lógicas a veces, pero somos muy conscientes que surge en la calle, se organiza a través de las organizaciones territoriales, llega la demanda del Estado y hay que llevarla adelante a como dé lugar con las herramientas que tenemos. Yo creo que en ese sentido tiene que ser una lógica política, o sea, una postura política como Estado municipal que realmente tome eso como política pública y que realmente profundice y lo lleve adelante y lo concrete. Por eso celebramos, obviamente, en un día, si hay algo que celebrar, son esos pequeños avances, como venía diciendo yo, el observatorio, la mesa local, estas instancias y seguir profundizándolas y mejorándolas y que sean efectivas, ¿sí? Gracias.